¡Hola futboleros! Sean bienvenidos a Viralcito. Aquí les traigo el resumen de lo que fue el encuentro amistoso de la Sub-23 México vs Argentina. Pues bueno amigos, México se cobró la revancha goleando 3-0 Argentina en el segundo amistoso internacional. Vamos a escuchar el relato del periodista argentino. México. Penal para el seleccionado tricolor. Ganó perfectamente bien el futbolista mexicano. Se lo llevó a la rastra al hombre de Van Filaron Quirol y terminó cometiendo infracción. Penal para México. Hay un claro toque del defensor argentino hacia el botín izquierdo del atangante mexicano de Muñoz que le gana de muy buena manera. La pulseada pone el cuerpo por delante del balón. El mínimo roce es penal dentro del área. Bien sancionado por el árbitro. Primero lo empuja arriba, después lo toca abajo. Un penal clarísimo. México tiene la oportunidad de abrir el marcador. Abra penal para el seleccionado mexicano. 37 minutos 40 del primer tiempo. Acomoda la pelota el número 24 de México. Penal para el seleccionado tricolor de cadenas. 38 de la primera etapa. Hay penal para México. Muñoz, ¿no? Sí, sí, le va a pegar Muñoz. En el arco Djakovic. En el arco Djakovic. El arquero de Estudiantes de la Plata de gran partido por el momento. Suspira Muñoz. Da la orden el juez. Hay penal para México. Va Muñoz. Gol. Gol de México. Gol de Muñoz. El punto penal. Abrió la cara interna del botín derecho. Le cambió la dirección al arquero Djakovic. 38 de la primera etapa. México 1-1. Argentina 0. Muñoz, el autor del gol. Luján que le terminó cometiendo el penal a Muñoz y el propio Muñoz fue el que termina llevando a cabo la ejecución mano a mano con Djakovic que venía siendo la figura de los primeros 45 minutos. Pie bien abierto. Lo engaña el arquero que esperaba el remate cruzado. México que era más incisivo en ataque que Argentina encuentra el primer tanto del penal. Gana México 1-0 en 39. 39. Y creo que gana bien. Gana bien. Sí, sí, sí. Argentina no supo cómo generarle daño al arco de Tapia. Se fue nublando con el correo de los minutos. Y México con sus armas, con ataques más directos, le llevó más peligro al arco de Djakovic. Ahí pelota para Argentina que mueve el medio. Gana México 1-0. La pelota le tiene Aaron Quiroz. Mal partido del seleccionado de Mascherano. Con muchos cambios, es cierto, pero la pelota le tiene Gonzalo Luján tocando para Quiroz. Quiroz para Echeverry en campo propio. Cruza la mitad de la cancha y va el Diablito. Ahí va, no, muy mal el primer tiempo de Echeverry. Va a tener que hacer cambios también Mascherano porque Echeverry hoy muy impreciso, lleva mal la pelota, no le da el balón a un compañero llamativo en el hombro de Río. La pelota la tiene Aaron Quiroz. Entregando para Juan Esforza. Soltando para el primer marcador central. Habló de Gonzalo Luján. Cruza la mitad de la cancha Luján por dentro. Tocó para Varela. La pelota la tiene Nicolás Paz. Mete Nicolás Paz. Bueno chicos, cabe resaltar el buen desempeño en la cancha por parte de México, ya que el conjunto azteca se mostró superior a Argentina y no tuvo problemas para derrotar al equipo liderado por Javier Mascherano. Sigamos escuchando. Tapia. A las manos del arquero mexicano habrá salida para la tri. Parece que Almada intentó un centro de tres dedos que se vaya abriendo, que se le vaya alejando a la humanidad de Tapia y que parezca con Dupor por el segundo palo. Movedizo en estos primeros minutos el exombre de Vélez. La pelota la tiene el número 22, Gómez. Jugando para Bautista. Cambiando de frente por el sector derecho para Garciaga. Levanta la cabeza Garciaga, mano a mano con el futbolista. Román le pegó. Gol. 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 Gol de México. Le pegó de afuera del área Garciaga. 17 del complemento. México 2. No, como 3. Como 3. México 2. Argentina 0. Garciaga el autor del gol. Mucha pasividad de Argentina para marcar retroceso lento. El cambio de ataque por parte del conjunto mexicano. Encontró a Garciaga con mucha libertad para conducir. No le salió nunca a Vega. Le dio el remate fuerte al primer palo. Eligió el número 20 de México. No llegó. El arquero Iakovic desprotegió quizás algo el primer palo. Esperando que el remate vaya hacia el segundo. Golpea a México en un momento neurálgico del partido. Argentina no tiene respuesta. ...de liquidar México. La pelota la tiene Fierro. Fierro para Arciaga. Gol. Gol de México. Por el sector derecho Arciaga. La cruzó. México gana. Gustai golea. Papelón de la selección argentina. 48. México 3. Argentina 0. Hace minutos nada más anticipábamos que si México aceleraba podía encontrar el tercer tanto del partido. Y eso es lo que hizo el seleccionado mexicano. Acelerar con superioridad numérica para atacar otra vez por el sector derecho. Quedó Arciaga con un remate cruzado fuerte. A media altura. No pudo hacer nada Iakovic. Para tapar ese remate México encuentra el tercer tanto del partido. Y le baja el martillo al encuentro. Una vergüenza lo de Argentina. El nivel de juego que ha presentado en el día de hoy. Y para mí, insisto. El principal culpable es el técnico Machero. 3 a 0 pierde Argentina. No lo puedo creer. Realmente 3 a 0. Bien derrotado Argentina. No ha llegado a largo. 100 objeciones para esta derrota de Argentina. Contundente. Dolorosa. Y que puede llegar a marcar un antes y un después. 48-30 de 50. Va a terminar el partido. Va a golear México. Sí, está escuchando bien. Golea México-Argentina. Le pega el arco a Almada. La pelota rebota en Solari. Sale jugando por el sector central. Se viene México. Falta. De Nardoni. Amonestado el hombre de Racing. Tiro libre para México. Y después Pelagrino que patea la pelota. Y le da al jugador en el piso. Y se arma. Todo en el área. Cerca del área de Argentina. Se empiezan a agarrar los jugadores argentinos. Los de México. Trata de separar el árbitro del encuentro. Se acerca en línea también. Se meten los ayudantes de campo. Del conjunto argentino. También los mexicanos. Final con polémica. En el estadio de los Pueblas. ¿Qué pasó? No se puede leer. Dejalo ahí. Final con polémica. Creo que lo mejor que podría ser el técnico. Es terminar el partido. Porque se desmadró. Entraron los suplentes. El día de ayer derrotamos a los mexicanos. México tuvo ataques directos en terreno albiceleste. Dando así el batacazo final 3-0 a Argentina. Santiago Muñoz y Ramiro Árziga fueron los autores de los goles. Bueno mis amigos. Fue un partido extraordinario para México. Para México. Tanto así que hasta periodista argentino se emociona por goles de los aztecas. ¿Qué te pareció este enfrentamiento de la Sub-23 México vs Argentina? ¿Estás contento con los resultados? Déjame saber en la cajita de comentarios. No olvides suscribirte a Viralcito.